Puerto Rico doblega 6 a 1 a Venezuela en segunda jornada de la Serie del Caribe. Los indios de Mayagüez, de Puerto Rico, doblegaron este viernes por 6 a 1 a los anfitriones leones del Caracas en la segunda jornada de la Serie del Caribe 2023, que se disputa en Venezuela hasta el 10 de febrero. Los puertorriqueños dominaron todo el encuentro, en el que empezaron a sumar rayitas desde la primera entrada con batazo sencillo de Daniel Ortiz que sirvió para impulsar las dos primeras anotaciones. En la nueva oportunidad al bate, los indios sumaron otra carrera impulsada por un doblete a cargo de Roberto Enríquez. Por su parte, los melenudos concretaron una sola vuelta al diamante en la cuarta etapa por medio de una pelota sencilla bateada por Wilson Ramos hacia el jardín izquierdo, con la que empujó a Isaías Tejeda desde segunda base hasta el home. Ante ello, el combinado de Mayagüez no se quedó quieto y sumó tres carreras en el quinto. Gracias a un doblete de Bimael Machin y a una sucesión de errores y boletos otorgados por los leones. La segunda jornada terminó con victoria para los cuatro equipos que perdieron en la primera. Lo que deja a los ocho campeones del Caribe en igualdad de condiciones de cara a los siguientes cinco partidos. Los venezolanos, que alegraron el jueves a más de 35,000 fanáticos que presenciaron su victoria ante Panamá en el primer partido. Intentarán recuperar ese ímpetu el sábado, cuando se enfrentarán a Cuba, mientras que los boricuas se medirán ante los dominicanos. cierra interrogación arroba guapa deportes por puerto rico serie del Caribe 2023 quick twitter com y nx 9 p jirub por puerto rico, arroba lb grande prc, februari 4, 2023. cierra interrogación arroba guapa deportes por puerto rico, arroba guapa deportes por puerto y arroba guapa deportes por puerto rico, 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 arroba guapa deportes por puerto